Ves la nube en mi cabeza, está aquí, ayer salí Intento combatir la ansiedad y la tristeza que hay en mí Bajé de dos en dos las escaleras y de ahí salí a la calle y de ahí al primer bar Era elegante, sofisticado, dime, has estado Te busqué con la mirada mientras alguien me contaba que los monos se enamoran de sus dueños Se vuelven locos y violentos Pensé en ti y en mí Ayer salí Fíjame con el reino animal, hablé de una mosca verde esmeralda Vigorizante, afrodisíaca y venenosa Mosca española y los estragos en la corona Fueron junto a la noche, llegando más gente, llenando la barra, las mismas caras ausentes Mientras el mundo seguía su curso ahí fuera Pues claro que no es sano y mucho menos divertido Y aún así No hay quien me lleve de aquí Claro que sí Claro que sí Ayer salí Acabamos del éxtasis las tres de la mañana y había hecho tantos amigos y horas más tarde No lo recuerdo Piensa Todo gente hermosa dentro de su decadencia Pero a ti No te Estás ahí Estás ahí Estás ahí Estás ahí Sí Estaba tan despierto, loco a ti tan amable Estaba tan lejos de sentirme un miserable Nosotros como pocos no sentí ningún dolor Y a una noche cerrada Todo era color Sentí que eso tenía que ver con la esperanza Con no dejarme arrastrar por la ola de mugre que avanza Tan solo cuanto me invitaron Yo dije sí Hoy no soy un ser humano No porque ayer Ayer salí Y vi personas abandonando en sus cuerpos Energía Energía Positiva Es el circo Y las fieras Es la tribu Unida Una fiesta Intento encontrar Un significado Intento resurgir de mis penizas Así de en vano, suma una eternidad Todo el tiempo que perdí Y aún así ¡Hace salir! CC por Antarctica Films Argentina